Travestido Travestido ronda a los muchachos, que ahora estoy borracho de verdad. Y de todos quiero despedirme, aunque mañana vuelva este bar. Levanten las copas, compañeros, porque nunca más me van a ver. Cuando vuelva a entrar por esa puerta, silbarán al ver a una mujer. No critiquen si no me comprenden, no me insulten sin un corazón. Quiero ser mujer porque estoy harto de que abusen de mi corazón. En el bodeville del desengaño, yo he sido artista con rol principal. Compañeros, a nadie hago daño, tan solo quiero conjurar mi mal. Travestido, quiero saber cómo ha sido, porque mi vida se ha ido tras de aquella a la que amé. Travestido, si el amor es un reflejo, quiero romper el espejo y luego mirarme en él. Travestido, reinar en las madrugadas, saber que no queda nada, nada, ya por aprender. Travestido, oír que suspiran mi nombre, ver cómo se arrastra un hombre ante un cuerpo de mujer. En cada taberna probé un vino, en cada puerto dejé un amor. Y de cada cruce de caminos, nunca supe elegir el mejor. He llevado todos los disfraces en este baile de carnaval. Y al final rodezco como una bola, fuera de la mesa de billar. Y en el claro oscuro del recuerdo, me atormenta una silueta del ayer. Y en su boca, bella y traidora, lleva el eco de una risa de mujer. Con sus sombras quiero confundirme, con su nombre me quiero nombrar. Con sus ojos quiero ver la vida, con sus pasos volveré a este mar. Travestido, quiero saber cómo ha sido, porque mi vida se ha ido tras de aquella a la que amé. Travestido, si el amor es un reflejo, quiero romper el espejo y luego, luego mirarme en él. Travestido, reinar en las madrugadas, saber que no queda nada, nada, ya por aprender. Travestido, oír que suspiran mi nombre, ver cómo se arrastra un hombre ante un cuerpo de mujer. Travestido, reinar en las madrugadas, saber que no queda nada, ya por aprender. Travestido, reinar en las madrugadas, saber que no queda nada, ya por aprender. Travestido, reinar en las madrugadas, saber que no queda nada, ya por aprender. Travestido, reinar en las madrugadas, saber que no queda nada, ya por aprender. Travestido, reinar en las madrugadas, saber que no queda nada, ya por aprender. Travestido, reinar en las madrugadas, saber que no queda nada, ya por aprender. Gracias.